Ayer por la mañana Ayer por la mañana Era alegría, era emoción Ayer por la mañana Mírame a los ojos, yo no soy ladrón, yo no soy ladrón Deja que se hunda en nuestro corazón No sufras mi amor, no llores por mí Si tú me quieres, si tú me amas, tu cariño es para mí Si yo te quiero, si yo te amo, mi cariño es para ti Si tú me quieres, si tú me amas, tu cariño es para mí Si yo te quiero, si yo te amo, mi cariño es para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!